Bienvenidos a todos, hoy es jueves y por tanto ya saben que la huella del crimen realiza un programa especial. Hoy queremos hablar de bandas latinas, de bandas juveniles, de cómo han evolucionado. Recuerdo que en alguna ocasión he compartido con ustedes hace años en otro medio de comunicación un inspector de policía. Empezaba a vislumbrar que las bandas latinas iban a ser un problema de hondo calado en España. Y también compartía con ustedes la reflexión de aquel inspector de policía que decía que lamentablemente no íbamos a saber prever la que se nos venía encima. De esto hace ya algunos años parecía impensable, pero hoy podemos hablar de terror en las calles. Y precisamente de ese terror que aquel inspector de policía supo prever, pero desde luego ni los gobiernos ni tampoco unas leyes adecuadas a la situación de desprotección que por este tipo de delito y otros muchos vivimos en España, hoy hemos decidido centrar la huella del crimen en este terror en las calles que ya es lamentablemente un hecho. Dicen los que saben que lo peor está por venir como es habitual los programas especiales. Nos centramos tanto en noticias de actualidad, que es el común denominador de la huella del crimen en sus programas habituales, así como con otro tipo de noticias que rescatamos y que nos parecen que ilustran este asunto que hoy les traemos. Miren, vamos a comenzar por una noticia de hace apenas unas semanas. Antes les presentaremos, como es habitual, a nuestros invitados. Será inmediatamente. Y como es habitual que iba yo inmediatamente con un primer caso tremendo necesidad de no perder ni un solo minuto en este programa especial de hoy, pero comenzamos con lo más importante y con lo mejor de este programa, que son nuestros colaboradores los invitados al programa. Y voy a comenzar por un hombre que, vamos, yo creo que no le he pedido a un hombre más veces, que venga a verme en mi vida. Se llama Alfredo Perdiguero. ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, no sé, buenas tardes. ¿Cómo está? Él ya conocen, tanto en este medio como en otros medios de comunicación. Él es subinspector de policía y portavoz de Alternativa Social Policial. Y con harta frecuencia, afortunadamente para este programa, suele entrar por Skype para analizar y darnos información por cualquiera de esos sucesos, de esos asuntos que les traemos y que nos sobrecogen. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Un habitual de este programa es el abogado especializado en responsabilidad civil, Fernando Fanego. Fernando, bienvenido. Muy buenas noches, María José. Un placer. Gracias por estar con nosotros y también el licenciado en ciencias policiales, Javier Rodrigo. Gracias, Javier. Buenas noches. Un placer estar aquí. Recordar, además, que hoy ha sido una semana de uno de los programas que más cola han traído. Esto titulamos el programa especial de la semana pasada, secuestro legal de menores en España, asuntos sociales en el punto de mira. Programa escalofriante, sobrecogedor y que, naturalmente, tiene su resaca. Mucha, mucha resaca ha tenido. He tenido mucha trascendencia y, bueno, pues se han recibido llamadas de gente un poco incómoda, por lo que aquí se dijo. Pero, bueno, se han dicho datos reales, contrastables y, además, documentales. Con lo cual, que digan lo que quieran. Como siempre les digo, y además soy una ferviente amante de Joan Manuel Serrat, no es triste, la verdad. Lo que no tiene es remedio. Pues vamos a arrancar este programa especial en torno a ese terror en las calles que infunden las bandas latinas ya desde hace demasiado tiempo. Es una noticia que hemos rescatado apenas hace unas semanas. Mi hijo lleva 12 días sin salir a la calle porque los trinitarios le dieron una paliza. El pasado 27 de marzo, sobre las 22.30, se produjo un grave altercado cuando un grupo, presuntamente de trinitarios, asestó una brutal paliza. Un chico que, según él, debieron confundir con un simpatizante de la banda contrario. Mi hijo lleva 12 días sin salir de casa por miedo a que le den otra paliza. Tenemos miedo de llevarlo al instituto porque ese centro está controlado por la citada banda. Hemos denunciado los hechos ante la Policía Nacional, pero tenemos mucho miedo, cuenta Carolina, madre de una adolescente víctima del ataque de una veintena de chicos y detenidos. Seis trinitarios por apuñalar a un niño en plena calle. Tenía 11 años. La Policía Nacional detuvo a seis jóvenes, cuatro de ellos menores de edad, pertenecientes a la banda latina trinitarios, como presuntos autores de lesiones graves y organización criminal por apuñalar a un niño de 11 años. Tuvo lugar en el distrito de Villaverde. La policía nos va a explicar el modus operandi de la financiación de este tipo de bandas. Alberto Pico, inspector jefe de la sección de la Unidad Central de Ciberdelincuencia, nos explicará el modus operandi de la estructura de financiación de esta banda, con la que defraudaron más de 700.000 euros mediante estafas informáticas y la detención de 40 personas, entre ellos dos hackers y 15 pandilleros. Más jóvenes, más violentas y sin problemas familiares. Parece ser que se cambia el perfil de esta banda de delincuentes, a pesar de ciertos esfuerzos de pacificación de las bandas y de algún logro en la aplicación de programas de inclusión y ocupacionales. La verdad es que la violencia de las bandas juveniles continúa en las calles españolas. El fenómeno es un problema inquistado desde hace años, pero los expertos han detectado cambios en su origen que apuntan principalmente a las redes sociales. Y precisamente las bandas latinas captan a sus miembros en estos momentos, precisamente, ¿dónde? En las redes sociales. Lo han adivinado. Las bandas latinas utilizan las redes sociales para captar a nuevos pandilleros, entre los que cada vez hay más menores de edad, algo que ya hemos constatado, ¿verdad?, en este programa. Menores de entre 13 y 14 años, TikTok e Instagram son algunos de los canales para enrolar a nuevos miembros entre los jóvenes que no saben realmente qué hay detrás de estos grupos violentos y lo que puede ocurrir cuando dejan el mundo virtual y salen a la calle y la policía alerta a Marlaska. No hay medios para luchar contra las bandas juveniles. Claro que podemos imaginar por dónde se lo pasa el ministro de Interior, ¿verdad? Los agentes denuncian que las bandas latinas actúan cada vez con mayor intensidad y agresividad. La Fiscalía advierte sobre el miedo a denunciar por represalias y detenidos tres integrantes de los Dominican Dompley por el asesinato de un menor de 15 años. Se detuvo a tres jóvenes, dos hombres y una mujer de esta banda juvenil, Dominican Dompley, por el asesinato a tiros de William, un menor de 15 años. Los arrestados son un cubano de 21 años, un dominicano de 22, ambos con antecedentes, vaya por Dios, y fichados como miembros probados de esta banda. Y una española de 21 años, todos componentes del coro de Alcobendas, según informaron fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Parques tomados por las bandas latinas, la pesadilla de los vecinos en los barrios de Madrid que ya no pueden, con más inseguridad ni con más violencia. Muchos de los vecinos con los que podemos hablar piden más seguridad, es decir, lo mismo que llevamos desde este programa pidiendo desde hace meses. Más seguridad en nuestras calles, más protección, seguridad y protección pedimos al gobierno, ¿por qué? Porque quieren recuperar para su barrio la tranquilidad y no convertir sus parques en campos de batalla al caer el sol, dicen los vecinos, no se atreven a salir a la calle. El mismo caso se repite entre los trabajadores de un restaurante cercano. Si tuviera que salir en el turno de noche no trabajaría aquí, tienen miedo a llevar a sus nietos al parque, tienen miedo a salir de trabajar. La Guardia Civil desarticula la estructura Latin Kings de Cataluña con 34 detenidos. Dio detalles de la operación con estos detenidos por la que se ha desarticulado la estructura de estos Latin Kings en Cataluña, conocido como reino hispano, caracterizado por su violencia y por buscar adeptos entre personas vulnerables o solitarias. Y el asesinato de Atocha era una prueba a menores para entrar en la banda y un protocolo perverso en estas bandas. Y muchos chavales pasan por procesos y por pruebas en las que pueden perder la vida solo por intentar ser aceptados dentro del clan de violentos y de delincuentes. Con solo 15 años de edad, Jaime Guerrero murió en un enfrentamiento entre aspirantes de dos bandas muy violentas en Madrid. Se trataba de una batalla más dentro de la guerra abierta que mantienen las bandas desde la pelea multitudinaria que protagonizaron en el corazón de Madrid en abril del año 2016. Aquella reyerta se saldó con el asesinato de otro adolescente de 15 años y varios heridos, también menores. Desde entonces, las dos bandas llevan practicando su lema de sangre por sangre, machete y vinagre. ¿Y quiénes son los Blut, la violenta banda que provocaba violentos altercados en la Feria de Abril de Sevilla 2024? Pues se lo vamos a contar. Se sospecha que las personas investigadas y detenidas fueran parte de la Dirección, Gestión y Control de los Blut de la provincia de Sevilla. Una banda que desde hace años tiene actividades en la provincia, tanto en la capital como en otras localidades. Son conocidos por este nombre, sangre en inglés, por su uso de color rojo que les distingue de otras bandas juveniles. En fin, y estos señores es sólo para ir haciendo boca. Es decir, esto simplemente son cuatro ejemplos que hemos encontrado para ilustrar el terror en las calles que siembran las bandas latinas. Tengo un subinspector de policía y quiero compartir esa anécdota que lo he hecho en tantas ocasiones con los telespectadores. Esto era previsible desde la policía. Algunas mentes preclaras ya intuíais hace más de dos décadas que esta situación de terror podría llegar a España y que no tendríamos capacidad para hacerle frente. Y ya lo venimos avisando hace mucho tiempo, María José. Es decir, no es de ahora. Te he contado que los que estamos trabajando a pie de calle, yo tuve noche, domingo y lunes, en un distrito como Ciudad Lineal, en el cual tenemos de los 240.000 habitantes más de la mitad son extranjeros y lo vemos en el día a día. Y es un punto incidente en Madrid en el cual tenemos, por desgracia, mucha banda latina. Fíjate, banda latina, que me hace mucha gracia porque si recuerdas el fin de semana de febrero del 22, en el cual lo amanecimos con ocho apuñalados a machetazos con dos muertos, la señora delegada del gobierno de Madrid dijo que no había problema y no había que preocuparse de la banda latina. Eso fue un lunes. El jueves montó un operativo de mil policías para trabajar contra la banda latina. Y en un año, antes de marcharse del puesto delegado del gobierno, dijo que se habían identificado, gracias a la acción policial, identificado a 166.000 personas con ponentes integrantes de banda latina. ¿166.000? Lo dio en rueda de prensa. O sea, no es que no te digo datos que no son... 166.000, por favor, cuenten. Uno, dos, tres, cuatro, así hasta que lleguen a 166.000. Estamos hablando de España, ¿verdad? Madrid. Perdón, perdón, Madrid, yo no puedo creer lo que oigo. Bueno, pues eso. Y dijo que habíamos detenido a 1.900 componentes integrantes de banda latina. Implicados en apuñalamientos, agresiones y demás. Y habíamos incautado más de mil armas, ya digo, en ese año de acción policial. Lo único que hemos conseguido, María José, es que cambien el nombre de, en lugar de banda latina, a bandas juveniles violentas. Ah. Es decir, no son capaces de reconocer un problemón como es. Y a mí me hace más gracia, decirlo de forma irónica, que todos los periodistas que estaban en esta rueda de prensa, ninguno fue capaz de decirle, ¿en serio usted está dando esos datos y no hay que preocuparse que en Madrid pase lo que está pasando? Pues mira, policialmente te diría, hay que cambiar la ley menor, que te lo llevo diciendo mucho tiempo, insisto en ello. Y lo suscribimos porque estamos denunciando la necesidad imperiosa de cambiar esa ley obsoleta. En este programa efectivamente creo que cada día, y hemos escuchado a Alfredo Perdíguero en muchísimas ocasiones, en este programa y en otros, pedirlo desde la experiencia. Es policía, está a pie de calle, sabe lo que dice, no la panda de golfos y de golfas que gestionan nuestra seguridad. Correcto, gracias. Entonces, un niño de 14 años hace 20 años no tiene nada que ver con un niño de 14 años ahora mismo. Ninguno. Ninguno. Te pongo el ejemplo, en Londres, un niño de 14 años ha matado a su novia y le piden 20 años de cárcel. En España, según por meses, puede ser inimputable o tener dos años en un centro de protección, de reeducación o cual. Esa es la diferencia que tenemos. Pero aquí nadie quiere tocarlo. Nadie quiere tocarlo porque no sé si es que temen que le digan cualquier cosa. Racista, salvaje, nazi, pedimos seguridad. Pedimos que los delincuentes vayan a la cárcel y pedimos que los delincuentes extranjeros y reincidentes sean deportados. Correcto. Bien, bueno, pues ya digo que por desgracia solo hemos conseguido que cambie el nombre de banda latina a banda juvenil violenta porque dicen que, claro, que tiene… Es estigmatizar, ¿verdad? Decir que es una banda latina. O sea, esta banda de inútiles que son incapaces de poner freno al problema o de ofrecer una solución, como han entendido que la semántica es una fuente de conflictos, deciden que mejor bandas latinas organizadas y violentas. Porque, claro, si son latinas, a ver si vamos a estigmatizar a los delincuentes. Correcto. Pero fíjate, para que los espectadores lo sepan, somos un país que presume de ser muy feminista, por lo menos este gobierno y los socios de gobierno. Ah, ¿te refieres a este gobierno de feministas, de señoras que llevan sus carreras a la cúspide porque los señores con los que se meten en la cama les ofrecen la posibilidad de hacerlo? Me da igual que estén casadas o no. No, ser feminista es otra cosa. Tener una carrera profesional gracias a tu marido se llama de otra manera. Vale, pues cuando a las niñas vemos que para estar en las bandas les hacen grabarse haciendo felaciones a diferentes miembros de la banda para decir que el jefe de la banda, el dueño de la banda o el responsable de ese coro de la banda es suya, con esto no se meten. Es decir, esto no les importa. No. Cuando decimos que cada vez son más menores, más niños los componen las bandas, eso no les importa. Cuando los niños es el bien jurídico a proteger porque es nuestro futuro. Cuando decimos que recaudan cantidades ingentes de dinero, no solo con lo que has comentado en la entradía, sino que pagan por estar o pertenecer a la banda, eso no importa. Cuando vemos que no van a decirle algo, sino que van a machetearle o a matarle porque piensa en otra banda diferente, eso no importa. Cuando vemos como en Madrid tienen territorios en un estado democrático de derecho en el cual no puede entrar nadie que sea diferente a su banda, eso no importa. Es decir, te puedo decir mil casos puntuales que encontramos en la calle y que si estos niños nos pierden el respeto a nosotros uniformados en la calle, ¿qué hacen con el resto de la gente? Exacto. Es decir, la ley del miedo es lo que imponen a la gente. Muchos niños se meten en la banda por miedo a que me puedan hacer algo. Y como tú has puesto el ejemplo, el primer ejemplo que has puesto, nosotros tenemos casos de madres que vienen a contarnos sin aparecer o sin denunciar, contarnos casos, de que sus hijos están señalados por bandas en casa, que no salen de la casa, pero no quieren denunciar porque tienen miedo a represalias. ¿Qué hacemos? La judicatura en España obliga a que haya una denuncia, aunque interrumpamos otro oficio según qué cosas. Pero no podemos imputar algo si la víctima no denuncia según qué delitos. Y hay muchas veces una bola que se engorda, se engorda, se engorda, pero policialmente demostramos, María José, que hacemos el trabajo día a día, la policía. Desde luego. Y que la Brigada Provincial de Información tiene control a esta gente porque en cuanto hay una agresión de cualquier tipo detiene a los autores, pero las leyes es lo que tenemos. Después entran por una puerta y salen por otra y lo más lamentable de todo esto es que nuestra policía se juega la vida cada día. Ahora, cuántas veces, ¿verdad? Te recordamos a tantas guardias civiles y recordamos Barbate. Se están jugando la vida por nosotros para que después los jueces decidan que debe ser cosa menor, que mejor que les paguemos un colacao y los metamos en la cama cantándoles una nana. Es una vergüenza la ley en España y es una vergüenza que la ley venda a nuestra policía. Nuestra policía se juega la vida. Los jueces no se juegan nada y en algunos casos es absolutamente miserable. Bueno, yo estoy de acuerdo en casi todo, por no decir todo, con Alfredo Pedriguero. Porque, claro, lo que él dice es que tiene mucha razón, pero es que tiene más enjundia todavía que el cambio de juvenil. Primero porque dice juvenil violento. Yo invito a cualquier persona que esté viendo el programa que entre en Google y que ponga cualquier articular a ver si aparece la palabra violento. Tampoco aparece. Aparece bandas juveniles. El problema está con esto que normalmente los poderes establecidos en los países democráticos, sobre todo en Europa ahora mismo, que estamos en un proceso woke tremendo, no se quiere reconocer que los problemas que existen pero que van en contra del discurso establecido, pues hay que erradicarlos. ¿Cómo se erradica? Pues como bien decías tú antes, con el tema de la semántica, las palabras son muy importantes a la hora de articular relatos. Entonces, aquí hemos llegado al punto que se dice bandas juveniles o pandilleros. Claro, ¿por qué se les llama bandas latinas? Se les llama bandas latinas porque en todos los países se les llama bandas latinas porque estas organizaciones, todas, todas, fueron fundadas a finales de los 80 en prisiones de alta seguridad principalmente por puertorriqueños y por dominicanos. Precisamente para defenderse de otras personas, de otras nacionalidades. A raíz de ahí, fueron tal el poder que cogieron dentro de la cárcel que según iban saliendo, iban exportando ese poder, al final han llegado a tener unas ramificaciones a nivel mundial que tienen, que luego hablaremos de ellos si queréis, tienen incluso ramificaciones y relaciones ya con el cartel de Sinaloa. Es decir, en abril de este año ha habido un juicio en Chile en el cual se ha demostrado que estos tíos, concretamente los trinitarios, tenían relaciones con el cartel de Sinaloa, casi nada. Pero a mayores en Europa y sobre todo en España han hecho tres cosas. Primero, bandas. No son bandas, son grupos organizados criminales. Vamos a hablar claro. Entonces te lo cambian que son como bandas. Pandilleros. Claro, los pandilleros aquí suena como esas pandillas de la juventud, de la universidad, del pueblo en verano, que ibas a poner tortillas y luego de noche ibas a hacer gambarradas. No. Pandilleros se les llama así porque, por ejemplo, en El Salvador han conquistado un país entero, como son las Maras, el AM-18 y los Salvatruchas, que ha tenido que venir un tío como Bukele para meter en la cárcel a 60.000 tíos porque el país entero estaba sometido a estas pandilleros. Perdona, ¿te refieres a ese país en el que España no devuelve a un individuo que pertenece a estas bandas violentas porque en ese país no se respetan los derechos humanos? No solamente nos la acogemos con papel de fumar, es que ponemos en riesgo nuestra seguridad. ¿Derechos humanos de quién? ¿Exactamente de quién? ¿Es a ese país al que te refieres? Sí, es El Salvador, un país que hace cinco años era uno de los países, creo que era el segundo, concretamente, que mayor número de homicidios tenía por miles de habitantes. Era un país totalmente arrasado a nivel social, a nivel político, porque esta gente se penetra en los sistemas políticos, lógicamente, y llega un momento que hubo que hacer lo que hizo Bukele, que fue decir, o ellos o nosotros. Y ha tenido que meter en la cárcel a 70.000 tíos. A mí me hace muchísima gracia... Bueno, que den gracia, solo es la cárcel. Ellos mandaron a muchos al cementerio. Y que conste que yo que soy un bastante fiel defensor del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, como se considera, en base a que tenemos aquí a Fernando Fanego, un experto en Derecho, responsabilidad civil, pero con una trayectoria muy amplia en el mundo de lo que son derechos fundamentales, que lo puede acreditar, oiga, mire usted, el Estado de Derecho se basa en los derechos, pero es que los derechos no son solamente los derechos de las víctimas. Los derechos de los delincuentes, diría. Aquí son derechos de los delincuentes. Es que, por ejemplo, para pertenecer a estas bandas, que luego hablaremos si quieren, estos grupos organizados, Bukele dicen, es que los ha detenido simplemente porque llevaban un tatuaje. Claro, es que para pertenecer a esas bandas tienes que llevar el tatuaje. Claro, es otra cosa que seas tonto. O sea, si tú además eres tonto, aparte de delincuente, asesino, violador, torturador, traficas con drogas y te da por cortar a machetazos a la mujer de otra banda porque eres un psicópata, pero es que aparte eres tonto, porque es que pones algo que te identifica. Eso es un añadido nada más. Claro, es que pruebas tiene usted de que esta persona pertenece a las bandas, porque lo llevan tatuado. Te puntualizo. Además, nadie que no sea de la banda puede llevar un tatuaje. Claro, porque es que lo matan. Es que lo matan. Bueno, pues resulta que eso es ir en contra de los derechos humanos. Pero bueno, no quiero salirme de... No, no, pero es una observación muy interesante. Enormemente interesante para saber dónde vivimos y cuál es nuestra capacidad de reflexión sobre estos asuntos. Insisto, se ha pedido a un delincuente que se le extradite, pero aquí no. Aquí lo tenemos, supongo que en algún hotel, dándole masaje a Shiatsu. El problema está que esto, que son bandas juveniles, lo que trasciende, pandilleros, lo que trasciende es que son chicos jóvenes que están un poquito desubicados, desestructurados familiarmente, casi todos han tenido un problema con el padre que bebe. No, esto es un gente peligrosísima, que como bien has dicho tú, hay gente que yo escuché muchísimas veces a perdigueros medios de comunicación muy acertadamente y ha tenido algún problema, por decirlo. Nos consta, nos consta. A mí me parece que es muy injusto. Es policía y valiente. Pero es cierto. Entonces, personas como él y otras muchas de esa profesión y de otras, y de otras, muy valientes. Por ejemplo, Esteban Ibarra, que no tiene nada que ver con la ideología, a lo mejor, de esta cadena, pero son personas que ya lo vienen advirtiendo desde hace tiempo. No, si aquí la ideología no tiene nada que ver, aquí apostamos por la verdad. Desde luego, en lo que a mí me compete y este programa, desde luego no tengo objetivo más que contarles la verdad, contarles lo que sucede si otros hacen otras interpretaciones. Ese es su problema. A ver, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho don Alfredo y lo que ha dicho, es que poco pudo añadir lo que han dicho. Es decir, porque desde el punto de vista profesional ellos saben millón de veces más que cualquiera de los que estamos aquí en el plato y los que nos están viendo en sus casas. Pero estoy completamente en desacuerdo con lo que acabas de afirmar tú. Es decir, hace dos minutos sobre el tema de la judicatura a los jueces. Es decir, a la hora de interpretar y de aplicar la justicia. Veréis, veremos, tenemos, padecemos en España un código penal que desde... Que se cambia. No, sí, sí, desde que... Que se cambia. No, no, ya sí, no, no. Pero es que antes de eso, tenemos que hacer muchas más cosas. Pero si hay algo que distingue, y sobre todo para constituir un verdadero Estado de Derecho, como antes decía y refería don Javier, de que es base, básico para la convivencia en España, es tener unas leyes acordes a los individuos que forman ese país, ese territorio. No es el caso. Es decir, que, lógico, ya, pero es que escucha, cualquier sociedad avanza, avanza o retrocede. Pero en cualquiera de los casos, la ley, que siempre va a posterior de los hechos, nunca se puede adelantar. Es decir, siempre tiene que ser el primero, el hecho, lo típico. ¿Qué es primero? ¿El huevo o la gallina? No, mire usted, no. Primero son los hechos y luego acotamos esa situación. A ver, el juez no deja de interpretar un artículo y tiene que aplicarlo. Es decir, y además tiene que razonarlo. Por eso están los fundamentos de derecho que el juez aplica en el momento. Pero no tiene otro código para aplicar. Es decir, no lo voy a extrapolar a problemas políticos que tenemos y padecemos muy, muy serios y lacerantes para nuestra convivencia. Ah, pero estamos hablando de lo mismo, amigo. No, sí, sí, no. Perdóname, estamos hablando de lo mismo. Pero para este caso, y circunscribiéndonos al tema de las bandas latinas. Como si es exador de pollos, vamos. A ver, aquí tenemos una cosa que adolece, claramente. La parte de los valores que, por supuesto, se han absolutamente vilipendiado y se han dejado. Aniquilado. Absolutamente. Digo, en la sociedad, la clase política que maneja todo esto y que de alguna forma acuerda que esas reformas que deben ser aprobadas por la Cámara Baja y la Cámara Alta en nuestro Estado de Derecho, es decir, sean inanes, sean inocuas. Es decir, no surte efecto. Es decir, ¿de qué me vale que a una persona se le detenga 14 veces si las 14 veces va a ser puesta en libertad? Es decir, hasta se ríe de los propios efectivos que le detienen y le llevan a disposición de los jueces. Y en alguna de esas 14 operaciones la policía ha podido perder la vida. Mira usted, en este caso. O un ojo. En este caso hay una casa muy clara. Es decir, hay una cosa que es manifiesta y sobre todo por las redes sociales. Es el verdadero caladero de este tipo de bandas. Y de otras muchas cosas para hacer fechorías. Es como intentar poner vallas al campo. Es decir, la policía dispone de los medios que dispone. Y el Ministerio del Interior, del que dependen muchas veces los efectivos, hemos tenido a los policías sin mascarillas cuando teníamos una pandemia. Cuando estábamos preavisados por otras naciones y por otras situaciones en las que estaban cayendo policías y gente y personal del orden público. Y que estaban cayendo porque no tenían a su disposición ni las armas adecuadas, que todavía las siguen sin tener, ni la disposición de determinadas maquinaria o instrumentos para poder atajar esto. Y esto está en las redes sociales, querida María José. O sea, todo esto se inocula en las redes sociales. Que es muy difícil de perseguir. Es muy difícil de perseguir. Pero escucha, pero existe. Y ahí está. Y la policía hace lo que puede y el juez hace lo que puede. Interpreta y aplica la ley en función de cómo puede. Ahora, que lo que sí que está, lo que sí que tenemos que hacer... Alfredo Perdiguero mueve la cabeza. Ahora me rebatirá, ahora me rebatirá. Mueve la cabeza. Y para eso estamos. Pero lo que sí está claro y a lo que me he referido antes, el juez aplica y interpreta el precepto que tiene en un código que es el que tenemos que aplicar. Lamentablemente para muchas veces, para todos. Y nos afecta a todos. Mira, Fernando. El atentado a gente de autoridad, que sabes que es las agresiones a los policías, está penado por pena de cárcel en el Código Penal. Me disculpas, Alfredo, porque no quisiera cortarte. Vamos a hacer el primer alto en el camino, pero vamos a escuchar esta explicación de Alfredo Perdiguero. Me parece fundamental, me parece mollar que ustedes tengan esta información. Vamos a hacer un alto en el camino para recibir buenos consejos. Y el primero se lo voy a dar yo para hablarles de su intestino. Ustedes saben que aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. ¿Lo sabían? Si es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simpiolina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de, ojo, 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nerviosos e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simpiolina y megaflora en tu tienda habitual y en Parafarmacias de Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446 0000. Simpiolina y megaflora de Mundo Natural. Enseguida volvemos, no se lo pierdan, la huella del crimen acaba de arrancar. Queda lo mejor. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. Pues continuamos en este programa especial sobre bandas latinas, un problema que debería haberse previsto hace mucho tiempo que no se ofrecen soluciones la policía. Se deja la vida en las calles pero nuestros gestores lo único que se les ocurre dada su absoluta incapacidad para ofrecer soluciones es cambiar el nombre a los delincuentes. En lugar de bandas latinas no vaya a ser que alguien se moleste pues nada ahora son pandilleros y lo hemos dejado en un punto en el que Alfredo Perdiguero hombre sobradamente conocido por todos ustedes les recuerdo su inspector de policía nos iba a dar una explicación mollar además porque sobre este asunto nosotros también queremos hacer una labor divulgativa y hay aspectos que ni ustedes ni yo conocemos ¿no? Y justo íbamos a la publicidad y desde luego no quería dejarle sin tiempo y quisiera pedirte ahora Alfredo por favor que compartieras con nosotros estos conceptos que no siempre manejamos. Era lo que decía Fernando que aplica a la justicia. El atentado a gente de autoridad que es un delito que está apenado con cárcel, las 13.200 agresiones que hubo el año pasado policías en España, el 0,2% ha ido a la cárcel. El resto le han puesto una multa de 30 y 70 euros por agredir a un policía que no está reconocido el atentado como falta de atentado, por tanto no aplican el código penal como es, no sé si porque el juez o la fiscal o quien corresponda no quiere o es poco social castigar el carreglo en policía. Entonces se va a una multa entre 30 y 50 euros últimamente y 70 euros. Sale barato, sí. Pero incidente y sale barato pagar. Sale barato. Entonces, eso es a lo que te voy. Estos niños cuando vas, tenemos dos centros menores en mi distrito, cuando roban con violencia a alguien en la calle vamos al centro y las cámaras sabemos quiénes son. Les imputamos, llevamos al grume y se van otra vez porque están en el centro de acogida o de reeducación. Ese que pagamos todos nosotros. Eso que pagamos nosotros. Bien, pues te pongo un ejemplo. El otro día un individuo, bueno, pues había robado a una ciudadana porque ahora está de moda robar móviles porque lo mandan a África y los revenden muy bien. Tenía 110 antecedentes policiales marroquí. O sea, de Tomelloso no era, ¿no? No, no, marroquí, marroquí. Te digo que y me quedé sorprendido porque 110 antecedentes que le hayamos pillado. Quiero decir, ¿cuántos no puede haber hecho sin que le hayamos pillado? Por cálculo de probabilidades, como en menos una cuarta parte más, ¿no? Y voy más para allá. Como dice San Fernando, el Código Penal tiene el juez de la potestad de ser expulsado. Una pena de menos de cinco años puede el juez convalidar la pena por ser expulsado de España. ¿Por qué no los expulsan? Primera. Y la ley de extranjería, ¿por qué no se aplica? Mira, es algo que me hace mucha gracia. Es más, viste ahora que han sacado una circular esta semana el Ministerio del Interior en el cual a los marroquíes no se les puede hacer vuelo de expatriación porque Marrocos no acepta marroquíes delincuentes. Y ahora ya nos quedamos aquí en nuestro país. Pero, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? Es decir, se han incrementado en muy alto número las agresiones sexuales en manada. Yo siempre digo que sí que está claro que el aumento de la pena no hace que baje el índice delincuencial. Pero por lo menos los hijos de su madre no están en la calle y nuestras mujeres están protegidas. ¿Por qué, como has dicho tú, son tan feministas y eso no lo condenan o no lo dicen? ¿Por qué motivo? Lo hemos comentado antes en el descanso. ¿Por qué motivo esta gente cuando dice, saben que son marroquíes, argelinos o de cualquier otra nacionalidad extranjera, ¿por qué no lo dicen y tapan y lo ocultan cuando los cinco de Sevilla con el tema de Pamplona durante un año, todos los días, todas las horas, en todos los informativos, estaba la cara, los trabajos y los nombres? La diferencia. Ustedes saben perfectísimamente y los colaboradores habituales que yo lo tengo aquí en la frente. Yo les cuento los delitos que se cometen y quiero saber quiénes los han cometido. Quiero saber exactamente la nacionalidad de quiénes los hayan cometido. Hoy Alfredo Perdiguero no está a este dato. Desde este programa lo reivindicamos siempre. Y también, como les he contado en más ocasiones, yo he escuchado a un hombre que se prodiga, psiquiatra José Miguel Gaona, que se prodiga en muchos medios de comunicación. Insisto, tiene un programa estupendo, La Reunión Secreta. Yo le he escuchado en su canal, y lo vuelvo a recordar y no es la primera vez, decir que en las televisiones generalistas no se le permite o reciben las advertencias, las mismas que la policía, de no desvelar el origen, la nacionalidad de los asesinos, estafadores, violadores y al fin y a la postre delincuentes que están acabando con España. Y esto es una realidad. Está prohibido. Programos como este, desde la ironía decimos este no es de Tomelloso, y afortunadamente rascamos y en ocasiones podemos darles la información. Pero es que tú lo dices muchas veces, perdón un inciso. Tres, lo ha dicho la Gerenaytad, es decir, el gobierno catalán, no lo decimos ninguno de los cuatro de la mesa. Ninguno de los cuatro. Tres de cada cuatro detenidos, perdón, tres de cada cuatro presos en las cárceles catalanas son subsaharianos. Tres de cada cuatro menores de 21 años. Tienen lo que... Pues oiga, esto no es delito de odio, esto es decir la verdad. La verdad nos hará libres, dice el Evangelio. Es un problema social. Y además tenemos el espejo. No, 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 social, sí. Pero inicialmente, claro, por supuesto, generado por la política. ¿En qué se basa el... Es decir, sobre todo porque tenemos, como decía antes, el espejo de un país que ha pasado esto hace muchos años, que es Francia? Ahí la tienes. Escucha, ¿no? Y escucha... Ahí tienes el país. Pero es que sobre todo, ¿cuáles son los países más inseguros, sobre todo las ciudades más inseguras? ¿Bélgica? No, escucha, no, pero Francia lo lleva sufriendo y padeciendo desde hace un montón de años. Es decir, ¿cuáles son los países más inseguros? Son todas las ciudades. Bruselas y Barcelona ahora mismo. Encabezan la posición, lamentablemente, de esto. ¿Qué está detrás de todo esto? De la falsa, porque tenemos hasta, sobre todo, es que, a ver, no deja de ser la clase política que, lamentablemente, tenemos que hacer referencia a ella, no deja de ser reflejo de nuestra sociedad, de lo que tenemos. Es decir, no deja de ser de la basura y de la mierda que nosotros compartimos, digo, en nuestra convivencia social. Es decir, ¿en qué se basa un político para cuando llega a un determinado puesto en una determinada, me da igual, en una determinada cámara, en una comunidad autónoma o en cualquier? Es decir, el voto, es decir, el rédito político de todo. Es decir, ¿por qué interesa que venga esta gente? ¿Por qué ha interesado tantos años a los partidos socialistas el traer gente de Andalucía a mítines para que...? No, porque son votos. Es decir, y esta gente que entra de una forma ilegal o de alguna forma que no, hasta qué punto se puede acreditar la legalidad de estar esta permanencia de esta persona en España, este individuo en España, no deja de ser un voto. Delinquiendo y reincidiendo. No deja de ser un voto. Es decir, que las autoridades políticas y sobre todo las autoridades, en este caso el Ministerio del Interior, que en su máxima figura o la cúspide, el ministro del Interior, es el que debería tomar. Ese gran hombre. Es decir, no, ese gran hombre, pero también está, digo, y que tiene poder y además un poder fáctico, directo sobre los hechos que pasan, es el delegado de gobierno en cada ciudad. Mire usted, acote esta situación. Usted sabe perfectamente lo que hay y lo que son las bandas. Y además, que es un país que ha estado, en este caso en España, arrollado por una cosa que se llama delito de terrorismo. O sea, que hemos convivido con verdaderos terroristas. Bueno, pues, mire usted, doña María José, que la situación, que es muy difícil, como antes decía don Alfredo, que es muy difícil acotar, porque es muy difícil poner vallas a un campo. Es decir, ¿qué facilidad tiene de metabolizar el joven español, o el joven español, o el joven extranjero, con ese tipo de bandas? ¿Por qué? Porque se sienten en la seguridad. Es decir, tienen como una especie como de subórgano de justicia entre ellos. Pasa lo mismo en las cárceles. Dentro de una cárcel, dentro de un centro de internamiento, siempre pasa lo mismo. Es decir, hay, existen gente en la que son cabecillas, de este tipo de bandas, en los que se sienten protegidos. Protegidos de una ley que, de alguna forma, subyace dentro de lo que es la legalidad de verdad. Esto lo sabe perfectamente el gobierno, lo sabe perfectamente el ministerio interior. Es decir, concho, ¿quién vende las machetes a los menores? O sea, yo entro, es decir, mi hija, que tiene una hija menor, es decir, mi hija va a un sitio de caza, a una tienda de caza, y compra un machete de 20, 26 centímetros. ¿Y quién se los vende? La ferrería. ¿Quién se los vende? Bueno, pero mira usted, yo voy al ferretiro. ¿Qué te puedes comprar? Yo voy a... Escucha. Vas a Isla Azul y compras una katana de metro y medio. Bueno, hemos tenido asesinos de katanas. Hemos tenido asesinos de katanas. Sí, sí, y se venden, ¿eh? Todo lo tipo de... Además están expuestas, muy bonitas, además creo que te las enseñan y todo. Es una, pero de forma decorativa, igual se venden armas también de forma para decorar y demás y que están totalmente inutilizables. Que no es el caso, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. Simplemente ya termino, María José, es que es deleznable y sobre todo execrable que tengamos que soportar. Es decir, en este caso, es decir, que teniendo, entre comillas, agotar, porque creo que es una enfermedad social que padece todos los países, es decir, no solo existe en España. En España está muchísimo más acentuado, por lo que antes ha dicho Alfredo y por lo que antes refería a don Javier. Pero, pero, escucha, el resto de países no se libran de esto. Es decir, Suecia, en el norte de Europa, me da igual. Allá se apañaran. Se tienen los medios, se tienen los medios. Se pueden poner los medios, es un problema, creo. Y termino, totalmente educacional. Hay que empezar. Desde que empieza el niño a ilustrarse en la sociedad, en lo que decía Sabina, gramática parda, es decir, los padres se dan para algo. Es decir, porque un niño de 12 años no puede ir a una tienda a comprarse una katana, ni a comprarse un machete, ni a comprarse cualquier tipo de... Usted era chinas, en mi época eran chinas. Y es que, es más, no los comprábamos, los hacíamos. Dixit, como diría alguna, Dixit. A mí, si me lo permitís, escuchándose atentamente, se me vienen a tres reflexiones con lo que habéis dicho. Con respecto a lo que acabas de decir tú ahora mismo, con respecto a lo que es un problema de educación. Un problema de educación, porque bueno, aquí siempre, cuando pasa algo, la culpa siempre es de la sociedad, de los padres, de todo el mundo. Pero yo recuerdo que aquí, en la comunidad autónoma vasca del norte de España, hubo un problema enorme a principios del año 2000. Era lo que llamaba la cale borroca. Y cuando les empezaron a meter a los padres multas de medio millón, un millón de pesetas, bajó el 85% las agresiones de menores. Lo digo simplemente por aquello de recordar la historia. Y el vandalismo en el mobiliario urbano. Que sus cachorros fueran de independentistas, encantados a los padres. Ahora, cuando llegaron a decir, oiga, que a este mobiliario urbano le va a costar usted una pasta. Y cuando el independentista le metió una mano de leches al hijo, oye, se acabó el vandalismo. La misma, la misma, la misma. Eso tiene razón, pero es que a mayores la segunda reflexión es cuando lo de poner puertas al campo. Yo iría un poquito más allá, es decir, poner puertas al mar. Lo primero, hay que ser muy torpes para negar un problema que existe. Como bien decía antes Perdiguero, hace años, sale una mujer, en este caso, cargo público, delante de la televisión, diciendo no hay ningún problema con las bandas juveniles en Madrid. Y resulta que eso lo dice de sábado. Delegada de gobierno. Delegada de gobierno en Madrid. Porque el viernes sale ella misma anunciando con el secretario de Estado de Seguridad, creo que fue, creo recordar, porque eso ya fue hace años. Y aparece diciendo que vamos a hacer un dispositivo para que la ciudadanía de Madrid esté tranquila. Eso yo creo que es reírse del ciudadano. Luego a mayores. Entonces, no podemos negarlo, no podemos negarlo. Antes decías que no se daban datos en medios de comunicación. Como aquí no somos un medio de comunicación al uso, vamos a hacerlo. El problema está que esto no son temas tan sencillos, ni hurtos, ni robos de menores, que pueden entrar en centros de reeducación, como decía antes Perdiguero. Porque recientemente, pero muy recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid, por primera vez en la historia, ha condenado ya prisión permanente, revisable, a dos menores. Uno de los Dominicando un player y otro de los netas, concretamente Adri González y David Bárcena. O sea, que no estamos hablando de un problema que no existe. Es un problema bastante serio. Y ya para finalizar, y a modo de reflexión generalizada del problema y como es divulgativo, como tú bien dices, a mí me cuesta mucho creer que se pueda decir que un país es hermano nuestro cuando no quiere a sus propios ciudadanos. O sea, como bien dice Perdiguero, ha salido esta semana que no se pueden hacer temas de retorno, ni de repatriación a Marruecos de sus propios ciudadanos porque no los quiere. ¿Cómo te vas a fiar de una persona que no quiere a su propio hijo? Y ese es hermano y amigo mío. Yo de verdad hay cosas, de verdad, María José, que a mí se me escapa. Yo no sé si voy cumpliendo años. Están diciendo que te busques la vida, amigo. Están diciendo que te busques la vida. Pero mi padre, pero mi padre me lo dice a mí, que no quiere saber nada de mí. Vale, pero tú no puedes decir que mi padre es buena persona. Claro, ya, pero que lo que estamos pagando en esta situación somos los comunes. Somos las personas comunes. Y ya no voy a decir más porque... No, no, y no voy a... Es que son cosas que... Es que no podemos engañar a la gente. Pero clama al cielo. Usted me dice, ¿es el principal problema delincuencial que hay en España? No, no lo es. Pero es un problema importante, sí. Está estancado, sí. Pero sigue existiendo el problema. Es que no se puede negar eso. Es que es la verdad. Vamos a ver, en España hay seis bandas latinas. Hay seis bandas latinas. Aquí están los Latin King, están los Nietas, están los Don and Me Can Don Player, están los Fortitude, están los Trinitarios y están los Blood. Y preferentemente en Madrid. Pero existen reamunicaciones en otras ciudades. Y eso es algo que están en los medios de comunicación, que lo puede comprobar cualquiera. Que hay familias destrozadas por estas mafias, que no son luego gente joven, eh. Cuidadito con eso. A mí me hace mucha... Es que son gente joven. Bueno, ¿y qué pasa? Que no, que no, que no. Que a los jóvenes no se les puede castigar. Que los años 30, 35, 40 y 45 años. Y lo que sea, faltaría más. Que son millonarios, millonarios. Que están traficando con drogas, que están secuestrando, que están matando. Y que no son jóvenes de 11, 13 ni 15 años. Jovencitos. Y aunque lo sean... Muchísimo menos. Si tú... Si hay un individuo, un prenda de estos, 14 años, metro 70, metro 80, 90 kilos de peso. Malo, que no tendría que haber visto la luz del sol en su vida. Vamos, lo que viene a ser un mal nacido en toda tierra de garbanzos. Asesina, mata y viola. Pero ¿cómo que es un menor? ¿De qué estamos hablando? Pero ese menor no tiene... Ese menor no tiene padres. Mira, coincido en un par de ocasiones con el juez Calatayud. Al que le mando muchísimos... Ah, bueno, qué divertido. Ha estado en el programa conmigo. En el Quitamiedos, que no he dicho que es el programa estupendo. Bueno, lo conocéis todo, no, estupendo porque he hablado de todo. Pero, gracias a Dios, todavía no me callan la boca. Pero sí que es verdad que el magistrado de menores en Granada, lo diré siempre claro. Es un problema que, si es un menor, ¿quién tutela a un menor? Es decir, aquí tenemos personas... Aquí estamos compañeros que tenemos hijos menores. Es decir, yo soy el responsable de lo que hace mi hija. Totalmente. Y el perdinero es el responsable de lo que hace sus hijos, igual que don Javier o quien tal. Es decir, que todos somos... Pero es una responsabilidad... No, don Javier es un hombre libre. No, pero bueno. Libre somos todos, amiga. No, libre somos todos. No, la libertad de eso no tiene nada que ver absolutamente. Eso es otro tema que ya hablaremos. Aquí en este país eres responsable absolutamente de todo. Pero hay... Todo el tema de Hacienda o de tema de... Cuando tienes que pagar algo, tú te puedes echar una multa que te vas de vacaciones ahora en Lérida. Y no sé cómo, pero saben que estás viviendo en el barrio de Villaverde o en la Castellana o en Salamanca. Y te detecta Hacienda. O sea, y luego resulta para coger un tío que hay unas cámaras de... Las comisiones regulatorios entre países no funcionan. Hay una disfunción a la hora de cooperación internacional. Es tremendo. O sea, es una auténtica locura. O sea, es un desfase. Pero lo que sí que es importante es que los padres tienen que saber... O sea, la gente tiene que saber que en Madrid hay... En Usera, en Villaverde, en Getafe, en Puente Vallecas... Hay patrullas ciudadanas de padres. Padres que están juntándose para ir a los parques para estar atentos a que sus hijos no estén con... Y esto no lo digo yo. Esto lo está denunciando el Observatorio Nacional de Bandas Juveniles. Depende del Centro Cristiano. Que hace un informe, por cierto, buenísimo. Buenísimo, recomiendo. El mejor. Hace un informe anual. Lo ha sacado en enero. El del año pasado. Espectacular. Entonces, claro, cuando ese que es un problema serio... Que es un problema serio que evidentemente tiene que haber educación. Por supuesto que tiene que haber sistemas de reinserción. Por supuesto. Pero de ahí a intentar minimizar. Porque, claro, ¿a dónde llegamos a lo de siempre? El gravísimo problema es que en Europa y sobre todo en España, por motivos ideológicos, no se quiere vincular la inmigración con la delincuencia. Y los que sabemos un poco de eso, sabemos que ese no es el discurso tampoco. Que no es una cuestión de raza ni de nacionalidad. Es un tema de cultura, señores. Que es un tema de cultura. Que no es otro nada más que eso. Que no es racismo. No es racismo. De la misma forma que un hombre, una mujer espectacular, atractivísima, no va a mirar para un adefesio. Porque es normal. Es ley de vida. Es que la vida funciona así. Y lo que no podemos hacer... Pero qué bobadas, dices. Tú no te acuerdas de Sofía Loren con quien se casó. Era un señor feísimo. Bueno. Sofía Loren. Pero lo que sí que es cierto es que, claro, estos programas divulgativos que tienen que ser para personas que están ahora en su casa, tranquilamente, que tienen sus hijos, lo que no les podemos trasladar es que sus hijos no se hagan a la calle porque sería, aparte de irracional, sería imprudente e incluso, si me atrevéis a decir, temerario, porque no es verdad. Pero no podemos minimizar tampoco que no hay un problema. Claro que lo hay. Bueno, pues justamente en este hilo, ya que decía, no podemos decir a los padres que no saquen a sus hijos. Es tremendo cuando, verdad, les contamos que una vez el gobierno toma cartas en el asunto y ofrece seguridad, que es lo menos que puede hacer un gobierno, ofrecer seguridad a la ciudadanía, o lamentablemente estamos ya viendo algunos casos, una donde la gente se toma la justicia por la mano, naturalmente no seremos nosotros los que echemos a nadie en brazos de cometer ese delito, o por otra parte, como no nos protegen, nos gastamos el dinero en empresas privadas, o como bien ha dicho Javier Rodrigo, pues empieza a haber patrullas ciudadanas para evitar la delincuencia de la que nos tendría que proteger el gobierno. No podemos decir, naturalmente, no saquen a sus hijos. Es que no sacan a sus hijos en determinados lugares. Miren, dicen que para muestra vale un botón. Yo les traigo un manojo de botones esta tarde para acercarles con noticias el punto, el momento y el lugar donde estamos en estos momentos. Mi hijo lleva 12 días sin salir a la calle porque los trinitarios le dieron una paliza. Sucedió el 27 de marzo a las 10 y media. Se produjo un altercado cuando un grupo presuntamente de trinitarios asistó una brutal paliza a un chico que, según él, debieron confundir con un simpatizante de la banda contraria. Dice la madre que su hijo lleva 12 días sin salir de casa por miedo a que le den una paliza. Que tienen miedo a llevarlo al instituto porque ese centro está controlado por la citada banda. Y la Policía Nacional está denunciando que las víctimas no denuncian por miedo a las consecuencias. Verdiguero. Así es, te lo he dicho ya anteriormente. Esta mujer ha sido valiente porque lo ha hecho público para proteger a su hijo que le va a dar igual, por desgracia, si esta gente quiere acabar con él. Por desgracia, y mira que mejor va a decirte esto, van a acabar con él porque esa es la realidad. Y me da igual que sean trinitarios, que sean dominican, que sean el susuncorda, María José. Es indiferente porque eso es lo que hay. Mira, lo ha dicho Javier, ha dicho una cosa muy clara, que el Observatorio de Banda Latina y además el informe lo hacen asociaciones cristianas de gente sudamericana, que son los que trabajan para reciclar a la gente que entra a las bandas. Los que más saben, además. Y para sacar a la gente de las bandas. ¿Cuántas actitudes o actividades sociales hacen los delegados del gobierno, las comunidades o el gobierno central al respecto de ello? Déjame que lo intente. ¿Cero? Patatero. ¿Nada? ¿Ninguno? Por desgracia. Vergonzoso. Este es el país que pagamos con nuestros impuestos. Entonces, tengamos que ir los policías a acudir a informes de parte de gente que trabaja sistemáticamente con ellos y que no cambia el nombre de informe del Observatorio de Banda Latina porque son lo que hay, saben lo que impone y lo que dicen ellos desde hace mucho tiempo, que es muy fácil entrar pero muy difícil salir de las bandas, porque lo que conlleva es lo que tenemos. Y ahora tenemos esta mujer que dices tú que su hijo está atemorizado. Habrá muchas más que no lo dicen por miedo a lo que les puede pasar, miedo a las represalias, no solo a su hijo, sino también a ellos. Al entorno, ¿verdad? A la familia. Entonces, se van, se hacen fuertes en las puertas de los colegios, trapicheando con droga, amenazando y se hacen fuertes al final a esta gente que decía Javier que son familias mayormente desestructuradas, les acogen para protegerles, es decir, saben a quién buscar, saben a quién acudir. Claro, personas vulnerables, ¿verdad? Así es. Entonces, eso es el problema que hay. ¿Por qué motivo no se hacen actividades? Me hace mucha gracia porque mi estudio interior dice sí, sí, damos charlas en los colegios, vamos a los colegios a hacer, vamos a... Sí, sí, ¿y qué más hacemos? Nada más. Mira, al igual que acudieron a modificar la rebelión, la sedición, la malversación, porque interesaba al gobierno con sus odios políticos, ¿por qué no modifican según qué artículos del Código Penal, oral y el menor? ¿Por qué motivo no hacen algo para proteger a la mayoría? Yo siempre digo, María José, cuando haces una... cambias una legislación para proteger a una minoría por encima de la mayoría, está mal. Y en ese caso, ¿por qué no quieres proteger a la mayoría sobre la minoría? No sé la razón. Pero hemos llevado a que, habéis dicho, Suecia fue el referente europeo de integración extranjera. Ahora se acaba el escrito en la calle. No aguantan más explosiones, no aguantan más violaciones, no aguantan más... Y ahora, este hecho, como ya es su referente, ha caído, ahora vamos a otro sitio. Tenemos en Madrid, Lavapiés, el Centro Multicultural por Hercedencia de Madrid. 88 nacionalidades conviven. Los ciudadanos que viven en Lavapiés toda la vida... No salen de noche. ¿Y se marchan de Lavapiés? Y se marchan de Lavapiés, efectivamente. Hablábamos como ayer mismo, en Lavapiés, un anciano apaleado, apaleado, entraron en su casa a robarle solamente la actuación de la policía hiper, súper rápida. Evitó que lo mataran. Ese pobre hombre, naturalmente, es que no... es que no puede ni abrir los ojos. La gente se marcha, no quiere vivir con sus hijos en Lavapiés, no quieren. Por la noche no se puede salir. Si les invito a que se pasen por la noche por Lavapiés, les aseguro que no lo van a hacer. Se lo digo por experiencia. Perdona, tienes al señor Emballé, diputado de Podemos, que fue el responsable del sindicato que te traca de manteros y lateros de España. Lateros y manteros que son actitud ilegal en el código penal. Pero en España le dieron un sindicato a este gobierno y le hizo... Pero si tenemos a Bildu de socio. ¿Por qué me voy a extrañar? No, pero bueno, quiero decir con el tema este. Bueno, pues sabéis que a raíz de una intervención que hubo en Lavapiés con dos compañeros, con dos inmigrantes que dijeron de color, sus saharianos que se metieron en una cajera a un supermercado llamándola de todo, quisieron pagar una tarjeta robada. Dimos esa noticia. Bien, bueno, pues cuando los compañeros intervinieron, al día siguiente para buscar a los agresores de los que pagaron a los compañeros, se montó un operativo con un IP para proteger a los que identificaban a la gente en la plaza Nesos Mandela de Lavapiés. Salió el tal Envallé diciendo que iba a haber una guerra en Lavapiés porque iba a consentir que la policía hiciera su trabajo. ¿Cuántos de izquierda o de izquierda han dicho que este señor no merece ir a la calle diciendo esto? Cero, otra vez. Claro. ¿Y a quién no se le ocurre que a este señor hay que sacarlo inmediatamente del lugar en el que está? Este tío sigue cobrando dinero, este tío tiene que estar en el paro y sin derecho a remuneración de ningún tipo. O sea, este tipo de imbéciles, este tipo de cretinos, este tipo de descerebrados, este tipo que naturalmente trapichearán con algunos intereses, no puede organizar la que organizó y tiene toda la razón perdiguero. Nosotros contamos esa noticia avergonzados, estábamos de la situación en la que estaba la policía. Estos son los del buenismo. Estos son los del buenismo. Estos son una panda de golfos, de golfas y de golfes que están terminando con el país. Activista, que dice que es. Yo no me imagino que un padre, en este caso mío, abuelo, de la gente que nos está viendo, porque es un poquito más joven, que de los que estuvieron en Alemania, trabajando, O la Bélgica de antes, corriendo. que llegase ahí un español con su maleta y que después de estar ahí un año trabajando le grabase la televisión alemana diciendo que si la policía alemana le iba a identificar a él y a Juan a Antonio y tal, que le iban a declarar la guerra a la policía en Alemania en los años... ¿Os imagináis? Yo de verdad que no me pongo en su lugar. Pues yo quiero un país serio como Alemania en los años 60. No esto. Pero volviendo a lo que estabais hablando antes del tema de qué cantidad de dinero... En este punto, justamente en este punto lo vamos a dejar para retomar de manera inmediata en el último tramo del programa donde ofreceremos más botones como ejemplo. Pero antes les tendré yo que dar una buena noticia en la vida, ¿no? Pues que el verano ya está aquí. Si es que ya hace un calor que está deseando una ponerse el bikini, Operación Bikini. La pregunta es clara. ¿Te gustaría perder algunos kilos estos que son de más? ¿Volver a utilizar aquella prenda que tanto te gustaba? Mira, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso, ojo, en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte las comidas ni tampoco pasar hambre. ¿Por qué? Porque el Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema de centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Volvemos en 0,0, así que acompáñennos en la recta final de la huella del crimen. Música La presencia del comandante El colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. No lo pienses más que naturalmente existen solo walls. ¡Love! Enseguida les vamos a contar cómo esta banda de angelitos apuñalan a una criatura de 11 años, a un chaval que podría ser perfectamente su hijo, podría ser su nieto, su sobrino. ¿Qué más da? También nos iremos con Sergio Cebolla hasta Sevilla para conocer a una banda hiperviolenta. Pero antes, Javier Rodrigo, licenciado en Ciencias Policiales, tenía la palabra. Sí, continuando con lo que estábamos hablando, que en el ámbito político no se caracterizan precisamente por tener gente válida según para qué temas. Y en el tema este de la delincuencia no viene de ahora, viene de hace tiempo. Y es que verá, esto fue en el 2004, solo se le ocurrió entonces, ya empezaba a llegar gente de estas bandas, entonces se les llamaba bandas latinas, ya empezaba a haber alertas policiales y de policías de otros países y de asociaciones culturales de otros países y políticos que decían, ojo, con esto, con lo que se va para allá, porque esto penetra dentro de la sociedad, es como un cáncer y al final quitarlo es muy complicado. De hecho, volvemos a insistir a lo que dijimos al principio, que viene lo que ha dicho Bukele, porque si no eso es imposible. Pero aquí llegamos al punto que en el año 2004, la Generalidad de Cataluña legalizó a los Latin King y les llamaron Asociación Cultural de Reyes y Reinas Latinas. Recordamos perfectamente. Lo bueno es que no estaba entonces el lenguaje inclusivo y no dijeron reyes, reinas y reinas, no, dijeron solo reyes y reinas, lo cual es un adelanto. Pero claro, ¿qué es lo que supone esto? Esto supuso que inmediatamente los nietas iniciasen el procedimiento para ser asociación cultural. Y alguien dirá, hombre, tampoco es tan importante. Sí, ¿por qué? Porque al tener la condición legal administrativa de ser asociación cultural, tienes derecho a subvenciones y ayudas públicas. Es decir, en España, en este país, se ha dado dinero público a bandas criminales hace 20 años, es cierto. Pero eso ha ocurrido aquí. Es decir, yo creo que hay que ser prudentes. Pero es que no se da dinero a criminales en España a día 28, 29 de mayo de 2024. Es que no se paga a criminales en España. Es que no se mantiene a criminales en España de que esto pasa hace 20 años. Hoy usted y yo nos quitamos el pan de la boca para dárselos a criminales. ¿Por qué? Porque así lo decide el gobierno. Pero fíjese la intuición, la capacidad de análisis, de pedir consejo a los que se supone que saben o de hacer introspectivas de futuro, que esas personas dieron dinero en su momento o permitieron tener la condición para poder acceder a subvenciones, para hablar más claro y concreto, a organizaciones que con el tiempo, los que avisaban, les han condenado a prisión permanente hace unos meses. Es impresionante. Es una cosa formidable, vamos. Es impresionante. Vamos hasta Sevilla. Vamos con Sergio Cebolla para que nos hable de una banda que ha provocado altercados muy violentos en la Feria de Abril de Sevilla. Sergio, buenas noches. Buenas noches, María José. Muy buenas noches a todos. Bueno, hoy estamos hablando de crímenes cometidos por estas bandas latinas que, bueno, como ya hemos explicado y nos lo ha explicado Alfredo Perdiguero, el gobierno es incapaz de ofrecer ninguna solución, pero la banda de memas, de memos y de memes del gobierno han decidido cambiarle el nombre. No vaya a ser que alguien se ofenda, y es que en este país la verdad ofende mucho. Son bandas latinas, importado desde América Latina. ¿Tenemos claro? Genial, sigamos. Sevilla, ¿qué ha sucedido? Sí, efectivamente, pues esta es una banda muy peligrosa y que en Sevilla tiene una de sus sedes, que son los Blood, que en inglés, en español, claro, la traducción es sangre, ¿no?, por el color rojo que utilizan, y es una banda que tiene un funcionamiento muy parecido a lo que son las sectas, porque está acusada de banda criminal, de inducción a cometer delitos, y está acusada de coacciones, amenazas, y el problema de la salida de ese tipo de banda, aprovechando la vulnerabilidad de jóvenes en exclusión social, pues los introducen en este tipo de jerarquía que los somete y los lleva a este tipo de inducción a cometer delitos. Entonces, claro, cuando hay eventos de esta naturaleza, pues campan a sus anchas. Se han cebado, ¿no?, en Sevilla, en la Feria de Abril. Exactamente, y claro, cuando hay eventos de este tipo, pues campan a sus anchas y, bueno, han sido detenidos. Han sido detenidos dentro de una operación a nivel de España, pues en Sevilla, pues también han sido detenidos varias personas. Gracias, Sergio Cebolla. Te mando un abrazo, que tengas muy, muy buena noche. Igualmente, un abrazo a todos. Desde los altercados que, naturalmente, económicamente han representado dinero que, naturalmente, no pagan ellos a ejemplos, como el apuñalamiento de una criatura de 11 años. Les hablo de una agresión que se produjo cuando un grupo de 15 jóvenes, 15 jóvenes, 15 jóvenes, abordan a un niño al que pegaron con palos y con machetes al tiempo que gritaban patria, una consigna propia de este tipo de bandas latinas. Según informa la Policía Nacional, tras el enfrentamiento, la víctima se refugió en un establecimiento de la zona y tuvo que ser atendida por las graves lesiones sufridas por arma blanca. Los agresores le llegaron a semiamputar el dedo meñique, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Los agentes realizaron la investigación que llegó a identificar a los presuntos autores del grupo agresor y establecieron un dispositivo para la detención de los mismos. Imaginen a 15 bestias, 15 bestias que no animales, cercando a un niño de 11 años podría ser su hijo, podría ser su nieto. Pero a esto nos enfrentamos. Fernando. Y eso no se llama inseguridad ciudadana, inseguridad social. Esto se llama alarma social. Alarma social. Es una cosa que, como bien han dicho, hemos dicho aquí en el programa, y no sé quién lo ha referido antes, si ha sido Alfredo o Javier, es decir, es un problema que viene radicado ya en España desde hace mucho tiempo, está plantado. Es decir, como en otros países que este tipo de problemas se huye hace muchos años y décadas, querida María José, y el problema está que, sobre todo, que antes afuera de micrófono hablábamos de decir de que ya no es el individuo el que tiene la inseguridad, que sufre en su carne, en su familia y en su gente querida, sufre este tipo de mal, sino encima que es que la posición, digo, hay unos órganos que, bueno, como Alfredo sabe perfectamente, hay unos órganos policiales que son los mandos que en ese momento tienen que acatar la dirección que supuestamente políticamente les manda una cosa que se llama, un órgano que se llama interior o delegado de gobierno, que es el que acota de alguna forma las diligencias que tienen que adoptar en determinadas situaciones. Yo he vivido y he padecido en España, he padecido hace relativamente poco, es decir, de manifestaciones que están prohibidas por salir de una forma ordenada, libre y totalmente democrática y sin ningún tipo de intención malintencionada, de hacer daño a nadie, por llevar banderas a España. Es decir, eso lo ha prohibido un delegado de gobierno. De nuevo, de gobierno que viene directamente nombrado por el ministro de... Que es que lo que clama al cielo, además lo sé, es que nuestro ministro del interior ha sido magistrado de la Audiencia Nacional. O sea, ha sido una persona que ha instruido asuntos muy delicados en España. Es decir, pasa al guardar el bien y el líder, sobre todo, la integridad de personas. Es decir, ¿cómo es capaz de que se coma este tipo de barro y de mierda? Este señor, cuando ha sido, ya ha instruido este tipo de situaciones. Ya termino. De eso, de eso que tú tienes, ¿cómo va a decir una persona? Es decir, que estamos salvaguardando o preservar lo más importante que es la vida de los ciudadanos, cuando los propios policías han sido vilipendiados, han sido menospreciados, y perdonad que haga la referencia, al barco de los piolines. ¡Qué vergüenza! Que el propio gobierno, la propia jefatura de gobierno, o sea, de este santo país, a un soberano. Vamos a ubicar el tema del piolín. Sí, pero de los disturbios que tuvimos que padecer. El terrorismo en Cataluña. Efectivamente. No, no, pero no diga usted lo del terrorismo. Golpe de Estado en Cataluña, terrorismo en Cataluña. En lugar de mandar un buque de la Armada, que es lo que hace un país decente y un gobierno decente, les mandaron en el piolín. En lugar de enviar un buque de la Armada, no vaya a ser que los catalanes se enfadaran. Y luego se jacta, el presidente de la jefatura del Estado de España, se jacta de que lo que iba dentro eran piolines. Mire usted. Es muy poca vergüenza. Tiene que tener muy poca vergüenza, de verdad. Y sobre todo porque... Cuidado, no nos vayamos del tema, aunque es de enorme interés. No, no, no. Simplemente de yo. Enorme interés. Pero simplemente por el mero hecho de que de todo lo que se constituye como un órgano, digo, que tiene que ser sobre todo el que administra la justicia, que son los jueces, el que legisla, que es el que tiene que de alguna forma interponer o determinar la norma o el precepto a aplicar, coño, el problema está en la parte de arriba. Es que no miramos ahí. O sea, es que sí, 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 que haya cupos de... ¿Cuántas reformas ha tenido la ley de extranjería, perdiguero? ¿10, 15, 20, 35 desde el 2002? Bueno, es que le digo, estaba yo haciendo el doctorado... Escucha, desde... ¿Desde 2002? No, digo, escucha que estaba haciendo yo el doctorado, amigo. Es decir, y tuve a don Manuel Alonso Lea... Hace 2000, ahora ha tenido pues unas 80 reformas. Escucha, estaba haciendo yo... ¿Qué más, eh? Estaba haciendo el doctorado en 2002 con Manuel Alonso Lea, que en paz descanse, padre del derecho laboral, y cuántas reformas que en aquella época se aprobó esa ley. Es decir, y te digo, pues bueno, pues ahora tenemos y debemos acotar, que imposible, con lo que tenemos arriba, imposible. Imposible. Parques, señores, tomados por las bandas latinas. Les guste a esta panda de incapaces denominarla como quieran denominarla. Son bandas latinas. La pesadilla de los vecinos de los barrios de Madrid. La policía pone el foco en algunos parques de Madrid, como por ejemplo, comillas, en Carabanchel, el de los mosquitos en Ciudad Real, o el del casino de la Reina en Lavapiés, puntos donde se han vivido ya agresiones y donde los vecinos sienten enorme inseguridad. Es lo que también cuentan en el distrito de Villaverde, donde semana sí y semana también los vecinos de Villaverde Bajo son testigos de reyertas en su barrio. Las pistas deportivas cercanas a la parada de metro son territorio de pandillas y de peleas entre bandas. Muchos de los vecinos con los que podemos hablar piden más seguridad porque quieren recuperar para su barrio los parques para sus hijos. Al caer el sol dicen que no se atreven a salir a la calle. Desde el pasado día de febrero, tras asesinatos en Atocha y en Usera, se puso en marcha un operativo policial con más de 500 efectivos, pero los vecinos piden más vigilancia. No nos equivocamos, perdiguero, porque además tú eres hombre con enorme experiencia y a pie de calle nuestro invitado. Se sabe la teoría, pero sobre todo la práctica. Mentimos y decimos que hay barrios en Madrid donde, además de lavapiés, los vecinos tienen que marcharse ante la inseguridad de estas bandas, muchos de ellos menores, muchos de ellos menores. Y centros de menores, centros que acogen a minas, a los que les pagamos una pasta para que coman, pero eso sí, no hay dinero para pagar una prótesis dental a nuestros ancianos para que coman. Esta es la indigencia moral de España. Evidentemente, barrios tomados literalmente donde, yo no sé, la policía en España todavía entra, pero pronto lo mismo ni entráis. No, bueno, donde tenemos, a Dios gracias, hemos puesto el ejemplo de Suecia, Bélgica, Francia, en los cuales hay barrios no go, es decir, en los cuales la policía no entra. Tienes el ejemplo de San Denis, la final de la Champions el año pasado en París, en el cual, bueno, pues hubo miles de denuncias de agresiones sexuales, hurtos, robos, por gente de ese barrio, en el cual la policía, no sé si por mandamientos de la propia dirección de la policía, por mandamientos políticos, no hicieron su trabajo. Bueno, ahí quedó eso y ahí no voy a pasar de ahí. Pero aquí sí que es verdad que en España, sobre todo en Madrid, por desgracia, no los parques, las canchas de baloncesto, las canchas de deporte en las cuales los niños bajan a jugar al fútbol, a baloncesto, a balonmano, a lo que sea, les cobran un impuesto revolucionario porque es su territorio. Es decir, lo que te decía antes María José de territorios, que yo decía que no se puede permitir ni social ni políticamente que tengan territorios, al final es lo que conlleva esto. Mira, cuando decía Javier, y lo tenía apuntado lo de Bukele, Bukele llegó a padecer 115 asesinatos en un solo día. Joder. Madre mía. No es cualquier cosa, ¿eh? 115 asesinatos en un solo día. Ahora la gente está contenta porque puede salir a pasear. Y cuando le preguntaron a Bukele, que te puede caer mejor o peor, pero ha hecho una cosa, ha hecho una limpia en su país impresionante. Pero vamos, incontestable. Claro, esto es de los derechos sociales. ¿Por qué? ¿Cuándo van a comer ternera? Porque ternera, no llaman ternera, lo llaman de otra forma allí en su... Cuando todos los ciudadanos del país puedan comer ternera, ellos comerán ternera. Y podrán comer pollo. Cuando todos los ciudadanos del país coman pollo, ellos comerán pollo. Es decir, lo que ha hecho simplemente es quitar a la gente. Y cuando veis las imágenes, que me hace mucha gracia porque coincido con alguno de Podemos, o de más para allá de Podemos, en algún programa de televisión, él le decía, porque es que fíjate, ¿cómo les tienen? ¿Cómo les tratan? Es que las imágenes que ves no son para los de dentro, sino para los de fuera. Para que vean lo que pasa si les detienen... Pero ¿dónde está el problema de a un delincuente tratarle como un delincuente? Es que yo todavía no lo entiendo. Pero ¿de qué derechos estamos hablando? Pero ¿dónde está el problema? ¿A un delincuente, a un asesino, a un violador? ¿Dónde está el problema en tratarle como un delincuente? Ah, calle, que es que aquí tenemos que poner dinero para darles masajetziatsu. Y algunos, no lo sé, un desahogo con prostitutas. Muy del Partido Socialista, por cierto. Que en España, en el resto de los países, se hace la estadística por cada millón de habitantes. El Salvador es tan pequeño que se hace por cada 100.000 habitantes. Es decir, en España no hemos tenido en un año 115 asesinatos, y ahí decimos que en un día han conseguido que bajen a 3 asesinatos de media por cada 100.000 habitantes. De 115 en un día a 3 al mes que aún así siguen luchando contra ellos. Por tanto, olen sus narices. Pero es lo que falta, que lo que estamos diciendo en todo el programa. No hay voluntad política por acometer este problema porque les califiquen de racista, xenófobo o lo quieras contar. Pero sí hay voluntad política o voluntad jurídica para que la Audiencia Nacional decida que un delincuente de esta naturaleza que se ha pedido en la extradición, que oiga, de verdad, no es por contar chistes subiditos de tono, y la Audiencia Nacional ha decidido que nos lo quedemos nosotros. Porque considera que este delincuente, este miserable, esta basura, que no va a tener en El Salvador derechos humanos, vayanse al carajo, señores. Es lo único que puedo hacer. Que es la voluntad política. O sea, hemos comentado, tanto Javier como Fernando como tú o yo, que al final podemos hacer acciones policiales, que están las estadísticas y las cifras, podemos hacer acciones, pero no hay voluntad política por cambiarlo. Y ese es el problema de todo. Porque al igual que corren para hacerse un cambio legislativo porque interesa al gobierno central, ¿por qué no hacen para cambiar en ese sentido? Decíamos con Fernando que han modificado desde el 2002 80 veces o 100 la ley de extranjería. Me alegro. ¿Cuántos han deportado o expulsado por aplicar la extranjería? Es tan simple como eso. Uno, ¿quién me daba ese dato? ¿Me lo dabas tú? No, me lo daba Miguel Sánchez, policía. Perdón. Sí, yo me dolía de un suceso cometido por un individuo que tenía una orden de extradición, pero desde hacía más de un año. No recuerdo en estos momentos, discúlpenme, ha cometido un asesinato. Claro, yo culpo al gobierno porque digo, este tío, si lo tenían que extraditar hace un año, ¿qué hacía aquí? Ha cometido un asesinato, el gobierno tiene que ser responsable. Este tío, ¿por qué no está fuera? Y me dice Miguel Sánchez toda la vida como policía, y me dice, ya te vas a enfadar, pero solo una de cada diez se ejecuta. Esto es una vergüenza, señores. Son delincuentes en nuestro país. Ahí lo tienes, pero si tienes clases políticas que reconocen a un partido terrorista, ¿sabes? Como jamás Madrid. Miren, más jóvenes, más violentos y sin problemas familiares. El nuevo perfil de las bandas callejeras. El problema de las bandas callejeras, desde luego, no es nuevo. Empieza a haber otro perfil del joven que acaba en una banda, ya no son hijos, de familias desestructuradas. Otro de los aspectos que llama la atención de los expertos en el aumento del grado de violencia, en los enfrentamientos entre bandas. Por otro lado, los pandilleros son cada vez más jóvenes, incluso menores de edad. Les atrae el poder, el sentirse libres, pasarlo bien, la pertenencia. Nuevamente, estamos ante menores y una enorme brutalidad que, por otra parte, desde este programa también, Alfredo Perdiguero, estamos denunciando. La violencia de los delitos cometidos en España. Contar cómo apalean a una persona octogenaria para robarle en su casa. Contar cómo una mujer que iba en una silla de ruedas en pirámides de Madrid la apuñalaron para robarle una cartera que dices a una persona que va en silla de ruedas la tienes que apuñalar rata, basura. Esto es una violencia importada, no es una violencia de España. Esta desproporción, este salvajismo, no es de España. Lo hemos importado, señores. Y lo estamos pagando. Yo eso no descarto que haya sido, fíjate, más que un robo en sí mismo, que haya sido un rito de iniciación. Porque los trinitarios, por ejemplo, un rito de iniciación. Sí, porque normalmente los trinitarios, una de las cosas que tienen entre ellos, que no es una cosa de juventud, estas cosas que todos hemos hecho, ¿quién no lo ha hecho cuando era joven en su barrio con sus amigos? Pues les obligan para demostrar ese valor y ese ardor guerrero que tienen que tener para pertenecer a esa secta que tienen que pinchar a tres personas aleatoriamente en el metro. Pinchan del amor hermoso. Bueno, eso es lo que suele ocurrir. Pero lo que tú me hablas del tema de captación, a raíz de la pandemia se cambió el tema de captación, que siempre eran las discotecas, eran los parques y los centros educativos. Como no se podía salir, ellos descubrieron las redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok. Y en concreto, utilizan una forma de rap que se llama drill, que son unos vídeos con mensajes encubiertos, en los cuales, bueno, pues parece ser que son muy atractivos para esta gente y esa juventud. Y les captan como les gusta la música, a raíz de ella interactúan con ellos y al final les acaban captando incluso. Pues como casi siempre, nos hemos quedado cortos de tiempo. Tengo 30 segundos para cada uno. Fernando, pon la guinda, pon la guinda. Bueno, pues te voy a intentar rematar de cabeza, no sé si llegaré al balón, pero me da igual. El fútbol no me gusta, pero sí que por lo menos tengo, gracias a Dios, tengo, y por lo menos criterio, que si aquí hay al que poner algo, sobre todo de la carne en el asador, es la parte de arriba que de alguna forma faculta y fomenta el poder, el que podamos vivir y coexistir los individuos que tenemos o que compartimos en una grande ciudad como, por ejemplo, hemos hablado de las bandas latinas en el caso de Madrid o en Barcelona. Ciudades cosmopolitas en gran número y que, por supuesto, tomemos las medidas desde el punto de vista ya no solo social, sino político, y me refiero, ya sabe la cartera de qué ministro que antes le he referido. Señor Marlaska, ponga la oreja. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues, de la situación que no se quiere hacer realidad de una verdad, es decir, que todas estas bandas latinas han sido de alguna, y son, y siguen siendo de alguna forma escondidas o de alguna forma como pasadas por alto cuando realmente, cuando realmente ya termino, María José, cuando realmente es un cáncer grave y profundo el que tenemos social. Que un inspector de policía a la que suscribe hace casi 20 años ya le dijo que esto iba a suceder. Curioso, que los que cobran por gestionar nuestra seguridad no lo hayan sabido prever. Perdíguelo. La policía hacemos su trabajo, María José, lo demostramos día a día. Ahí está la... Estadística, repito, y están los números y por tanto demostramos lo que hacemos. Simplemente, fíjate, pedimos respaldo procesal para actuar contra la delincuencia, sea menor, sea mayor o sea como quiera ser. O medio pensionista. Pedimos respaldo judicial para poder aplicar las leyes que hay en España y que evidentemente los políticos que son los que faltan en este respaldo que no tengan complejos a la hora de modificar las leyes para proteger, repito, a la inmensa mayoría por encima de las minorías. Yo me gustaría dirigirme en 10 segundos, simplemente, más que a los delincuentes, a las familias de los delincuentes. Si tienen un problema y perciben que su hijo está metido en una banda latina, juvenil, violenta, por favor, que acudan a ayuda. La policía, alerta a Marlaska, no hay medios para luchar contra las bandas juveniles, violentas. Señor Marlaska, bandas latinas, no hay medios, no hay medios. Muy buenas noches, Fernando Fanigo, Alfredo Prediguero, una enorme alegría, enorme alegría también, Javier Rodrigo y Fernando, por supuesto, y todos ustedes, gracias, buenas noches, hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!